Muy buenas y bienvenidos a esta primera clase del curso de WooCommerce. Lo que vamos a hacer en esta primera clase es instalar este plugin. Este plugin que lo que va a hacer es añadir las funcionalidades de tienda online a nuestra instalación de WordPress. Estamos en el panel de administración de WordPress y lo que vamos a hacer es añadir este plugin. Para ello vamos a Plugins, Añadir nuevo. A continuación, en esta barra de buscar plugins, vamos a escribir WooCommerce, que es el plugin que queremos instalar. Escribirlo bien, porque si no lo escribís correctamente puede ser que os aparezcan aquí otros plugins que no sean exactamente el de WooCommerce, sino que sean otros plugins asociados que sirven para añadir determinadas funcionalidades a la tienda online realizada con WooCommerce. Son como plugins complementarios. Lo que vamos a hacer ahora es instalar el plugin principal, que es este, WooCommerce. Y tenéis que escribirlo bien, con dos Os y luego con dos M's, como tenéis aquí. Exactamente así. Aquí tenemos el plugin de WooCommerce. Y lo que vamos a hacer ahora es proceder a instalarlo. ¿Cómo? Haciendo clic en instalar ahora. Una vez se ha instalado el plugin, vamos a proceder a activarlo. Y para ello vamos a hacer clic directamente aquí en activar. Ahora os aparecerá este asistente de instalación que sirve para recoger algunas opciones de configuración que se van a recoger ya en WooCommerce, en los ajustes de WooCommerce. Pero realmente cualquiera de estas opciones las podremos modificar posteriormente directamente en nuestro WooCommerce. Este primer paso es de configuración de la tienda, que lo tenéis aquí. Y lo que vamos a elegir lo primero es dónde está nuestra tienda. Aquí lo que vamos a buscar es España. Aquí lo tenemos. Hacemos clic y ya nos aparece que nuestra tienda está en España. Y entonces ya va a haber determinadas opciones, como el euro, ya aparece aquí por defecto, determinadas opciones que ya se van a configurar de manera automática o predeterminada. Aquí debemos poner la dirección de nuestra tienda. Si no tenemos una tienda física, pues podemos poner nuestra dirección fiscal o la dirección de nuestro domicilio, lo que queráis. Aquí tenemos la tienda física. Aquí ponemos la ciudad. La provincia. El código postal. Aquí tenemos la moneda que nos aparece por defecto euro, ya que hemos elegido España en la ubicación. Aquí tenemos la opción de qué tipos de productos vamos a vender. Aquí, con esta opción que viene por defecto, podemos vender tanto productos físicos como digitales. Los productos físicos son aquellos que se envían con una empresa de mensajería, es decir, los que se envían físicamente. Por contra, los productos digitales no se envían físicamente, sino que habitualmente se descargan directamente de la web tras realizar la compra. Desde la zona privada del cliente. Aquí tenemos para elegir que solo se venden productos físicos o solo productos digitales, o dejarlo como lo tenemos ahora, para que podamos vender tanto productos de un tipo como de otro. Esta opción es para que WooCommerce reciba datos de nuestra aplicación y pueda un poco mejorar sus funcionalidades. Yo, de momento, lo voy a quitar por si esto pudiera ralentizar un poco mi aplicación. Y, por lo tanto, WooCommerce no va a hacer seguimiento de mis datos y, si hay algún error, no se va a informar a WooCommerce. Y, finalmente, vamos a hacer clic en Vamos allá para continuar con el proceso de instalación. Entramos ahora en esta segunda etapa del proceso, que se denomina Pago. Aquí vamos a elegir qué opciones de pago queremos para la tienda, aunque, como digo, todo esto se puede configurar también después. Aquí, por defecto, nos da la opción de Stripe, que es para pagos con tarjeta, y PayPal. Si marcamos estas opciones, automáticamente se van a instalar los plugins asociados a estos dos formatos de pago. Pero estos plugins los podemos instalar en cualquier momento. Aquí tengo WordPress.org, con una búsqueda de WooCommerce, y este sería el plugin de Stripe, totalmente, por supuesto, gratuito. Y este sería el plugin de PayPal. Es decir, que aunque no lo instalemos en este momento, posteriormente podemos instalarlo cuando queramos, cualquiera de estos dos. Yo, por eso, este, por ejemplo, lo voy a desactivar, el de Stripe, y el de PayPal sí que lo voy a instalar. Aquí dice configurar PayPal para mí usando este correo. Me pone un correo por defecto, asociado a mi instalación de WordPress, pero si queréis desmarcar, no se asocia con ningún email, y luego ya lo configuraréis vosotros cuando llegue el momento. PayPal, pues, yo lo voy a dejar activado para que me lo instale ya, pero bueno, podéis hacerlo como queráis. Ya sabéis que se puede instalar posteriormente en cualquier momento. Vamos a desplegar esto de pago sin conexión, y por ejemplo, que nos venga activada el pago por transferencia bancaria y el de contrarreembolso. El de cheque no, porque esto es algo ya que está muy obsoleto y no se usa. Y aquí abajo nos dice qué es lo que nos va a instalar. En este caso nos dice que los siguientes plugins se instalarán y activarán para ti. Pasaré la de pago PayPal para WooCommerce. Como yo tengo esta opción activada, me está diciendo aquí que me va a instalar este plugin. Estas opciones de pago sin conexión también se pueden activar posteriormente. ¿De acuerdo? Así que aunque no las tengamos ahora activadas, no pasa nada. Pero bueno, yo ya las he marcado para que vengan activadas por defecto. Hacemos clic en Continuar. Ahora llegamos al apartado de gastos de envío. Ahora no nos vamos a poner a hacer una configuración de gastos de envío. Ya la haremos en el momento adecuado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es desactivar estas opciones de configuración relacionadas con los gastos de envío. Ya digo que esto lo haremos posteriormente cuando llegue el momento. Aquí estas opciones, peso y medida, nos vienen por defecto las asociadas al país que hemos elegido, que es España. Por lo tanto, las vamos a dejar tal cual. Y hacemos clic en Continuar. A continuación, me aparecen aquí en este paso de recomendado. Bueno, si dejamos marcadas estas dos opciones, nos va a instalar aquí varios plugins asociados. Yo, en principio, no me interesan estos plugins. Y si en un futuro yo quiero instalarlos, pues ya me los instalaré, ya que son plugins gratuitos. Pero no quiero que por defecto ya me vengan instalados y que luego no los vaya a usar. Por lo tanto, yo estos plugins recomendados los voy a desmarcar. Y aquí ya veis que nos dice que no nos va a instalar nada. Si lo marcamos, ¿veis? Nos dice que nos va a instalar un plugin. Y si marcamos este, nos dice que nos va a instalar dos más. Nosotros lo vamos a desmarcar. Y hacemos clic en Continuar. A continuación, nos vuelve aquí a recomendar otro plugin que no queremos instalar por el momento. Y por eso lo que vamos a hacer clic es en Saltar este paso. Ya estamos en el último paso. Y por tanto, ya se ha finalizado esta configuración que hemos hecho con el asistente. Y ya directamente lo que vamos a hacer es ir al escritorio de WordPress. Para ello hacemos clic aquí. Perfecto. Ya tenemos nuestra instalación de WooCommerce realizada. Dos cosas. Si se os ha instalado algún plugin que no queríais, como el de Jetpack o cualquiera, pues simplemente tenéis que ir a Plugins, Plugins instalados, buscar el plugin que no os interesa y desactivarlo. Por ejemplo, si este de WooCommerce, Paypal, el de Paypal, no quería haberlo instalado, pues simplemente le doy a desactivar y posteriormente a borrar. Y ese plugin quedará desinstalado. También, si os aparece este aviso, que dice, nos hemos dado cuenta de que tienes disponible el editor de bloques, esto lo que significa es que ha detectado que tengo WordPress en una versión posterior a la 5.0, cuando salió Gutenberg, y nos dice que existe un bloque de Gutenberg específico para WooCommerce, que sirve para añadir productos en una entrada de blog, usando ese editor de Gutenberg. Bueno, si queréis que instale esa funcionalidad para Gutenberg, asociada a WooCommerce, pues le dais aquí y lo va a instalar. Si usáis una versión de WordPress anterior a la 5.0, no os va a salir esta opción. Bueno, y ahora podemos activarlo. Y lo que hemos hecho, pues no es ni más ni menos que instalar un plugin. Aquí lo tenemos, WooCommerce Blocks, que podemos desactivar, eliminar, hacer lo que queramos. De esta manera, tenemos finalizada nuestra instalación de WooCommerce. Bueno, pues continuamos en la siguiente clase. Gracias. Vamos a hacer en esta clase una revisión muy rápida y superficial de las diferentes opciones de menú que incorpora WooCommerce. Luego, posteriormente, en cada clase, iremos entrando en cada opción y profundizando. Bueno, como he comentado antes, WooCommerce nos incorpora este ítem de menú que dice WooCommerce y este que dice Productos. Vamos a empezar con el de WooCommerce. En WooCommerce tenemos pedidos. Voy a abrirlo en una nueva pestaña. Desde aquí, se irán reflejando los diferentes pedidos que se vayan realizando en la tienda y desde aquí los iremos gestionando. Iremos cambiando los estados de dicho pedido. Bueno, luego tenemos debajo de pedidos la opción de cupones. Desde aquí podremos crear cupones de descuento para WooCommerce. Luego tenemos debajo de cupones la opción de informes. Desde aquí podremos ver las diferentes estadísticas de venta de nuestra tienda. Debajo de informes una opción fundamental, la de ajustes. Aquí están todas las opciones de configuración de WooCommerce. ¿Vale? Dentro de esta pestaña ajustes. Como veis, la interfaz de ajustes es muy amplia. Tiene una serie de pestañas principales. Veis, general, productos, impuestos, envío, finalizar compra, cuentas, correo electrónico, API. Pero es que dentro de cada una de estas pestañas principales, por ejemplo, voy a hacer clic en la de productos. Veis que hay una serie de subpestañas. Productos, general. Productos, mostrar. Productos, inventario. Productos, productos descargables. ¿Vale? Por ejemplo, si le damos a inventario, pues se abre esta subpestaña. Bueno, como veis, aquí hay muchas opciones de configuración. Y ya digo que esto en WooCommerce ajustes es la pantalla de configuración principal de nuestra tienda online WooCommerce realizada con WordPress. Bueno, aquí tenemos debajo de ajustes, estados del sistema. Aquí nos informa, nos da información sobre nuestro WordPress, sobre nuestro entorno de WordPress. También sobre el entorno del servidor, del hosting. ¿Vale? Bueno, es información más técnica. Por si hubiera algún problema en nuestra aplicación, pues aquí podríamos revisar a ver si hay algún dato, hay alguna cosa que no está funcionando correctamente. Luego, debajo de estados del sistema, tenemos extensiones. Extensiones, bueno, aquí es información de complementos de WooCommerce. Complementos de pago de WooCommerce, bueno, aquí tenemos información. Esta pestaña prácticamente no la vamos a utilizar. Y luego, debajo de WooCommerce, como pestaña principal, tenemos la de productos. Dentro de productos, tenemos otra vez productos. Vamos a hacer clic para verla. Desde aquí, podremos ir creando y editando los productos de la tienda online. ¿Vale? Ya lo iremos viendo. Y esta pestaña, que dice debajo de productos, que dice añadir productos, es para crear un nuevo producto. ¿Vale? Es lo mismo darle aquí añadir productos que aquí, añadir producto. Es lo mismo. Categorías, bueno, categorías es para crear o editar las diferentes categorías de la tienda online. Una parte muy importante también de una tienda. Crear toda la estructura de categorías y subcategorías de productos. Lo que se conoce como el catálogo. El catálogo. Bueno, luego tenemos aquí opciones de etiquetas, que no vamos a usar mucho. Y atributos. ¿Vale? Atributos es para crear variaciones de un producto. ¿Vale? Puedo tener, por ejemplo, una camiseta de una determinada marca y modelo. Y luego, pero esa camiseta yo la puedo tener, con el atributo color, la puedo tener en verde, en azul y en amarillo. Por lo tanto, yo, un mismo producto, tendré realmente tres variaciones de ese producto. Tendré la misma camiseta, por ejemplo, en rojo, en amarillo y en azul. ¿Vale? Realmente tengo como si fueran tres productos diferentes. ¿Vale? Bueno, pues aquí, desde esta pestaña de atributos, podremos crear atributos y valores. Atributo, por ejemplo, sería lo que hemos dicho, color. Y los valores podría ser el rojo, el verde o el amarillo. ¿Vale? Que aquí en WooCommerce lo van a denominar los valores como términos. Bueno, pero otro podría ser, por ejemplo, la talla. Otro atributo podría ser la talla. Y los valores, pues podría ser la X, la L, la S, la XL, XXL, etc. ¿De acuerdo? Atributos depende del tipo de producto que vayáis a utilizar en vuestra tienda, pues tendréis que crear unos atributos u otros. Y eso va a ser luego una serie de productos especiales, una serie de productos que se van a denominar variables. Bueno, pues hecho este repaso de las opciones principales que nos ha añadido WooCommerce, ya en la siguiente clase vamos a entrar con el tema de configuración. Vamos a ir aquí a WooCommerce, ajustes. Y vamos a empezar con la configuración en profundidad de la tienda online. Bueno, pues continuamos en la siguiente clase. Gracias. Muy buenas y bienvenidos. En esta clase vamos a comenzar el proceso de configuración o ajustes de WooCommerce. Para ello vamos a ir aquí a WooCommerce, ajustes, donde vamos a encontrar la inmensa mayoría de las opciones de configuración. Hacemos clic y en primer lugar nos vamos a centrar en esta primera pestaña que dice General, ¿vale? Opciones generales. Aquí en Dirección, Ciudad, País, Región y Código Postal os van a aparecer los datos que hayáis incluido en el proceso de instalación-configuración que hemos hecho anteriormente. Recordar que cuando hemos instalado WooCommerce hemos rellenado una serie de pasos de un asistente de instalación. Pues bien, estos datos los hemos aportado nosotros. Ahora podríamos modificarlos si quisiéramos. Esto es este primer bloque de dirección de la tienda. Más abajo tenemos este bloque de opciones generales. Este primer apartado que dice Ubicación o Ubicaciones de Venta sirve para indicar a WooCommerce en qué países vamos a vender. ¿Y esto en qué se refleja? Pues bueno, en que cuando una persona va a realizar un pago y se registra en la tienda o tiene que aportar su dirección para que le puedan enviar el pedido, cuando va a seleccionar el país, solo van a aparecer los países que marquemos aquí. Bueno, si ponemos que vamos a vender en todos los países, el cliente podrá elegir cualquier país. Pero si esto lo limitamos, el cliente solo podrá elegir los países que nosotros aquí indiquemos. Lo habitual, por ejemplo, pues sería vender a países específicos y aquí podemos buscar, por ejemplo, España. Hacemos clic y ahora cuando el cliente se vaya a registrar o vaya a aportar su dirección para que le envíen el pedido, solo aparecerá en el desplegable, solo aparecerá España. Pero bueno, si queremos vender en otros países, además de España, por ejemplo, Portugal, pues marcaríamos Portugal y lo seleccionaríamos también. Pero en este caso yo, por ejemplo, solo me voy a centrar en España y voy a desmarcar Portugal. Aquí, en ubicación de envío, lo que vamos a elegir es a qué países vamos a enviar pedidos, que no tiene por qué coincidir con los países en los cuales vamos a ofrecer nuestros servicios, pero que lógicamente lo habitual es que sí coincidan. Por lo tanto, si nosotros vamos a vender en España y vamos a hacer envíos a España, pues nos podría valer esta opción, enviar a todos los países a los que vendes, ya que como solo vendo en España, pues también envío a España. Pero bueno, también podríamos seleccionar, si tuviéramos aquí España y Portugal, podríamos marcar la opción de enviar solo a países específicos y seleccionar aquí, por ejemplo, España. Y por ejemplo, haber estado vendiendo en España y Portugal, aquí podríamos poner Portugal, vamos a poner Portugal, y entonces esta situación quedaría de la siguiente manera, vendemos a España y Portugal, pero solo realizamos envíos a España, que es algo que, como digo, no es lo habitual. Bueno, vamos a dejarlo, vamos a quitar Portugal, dejamos solo España, y aquí lo que vamos a hacer es enviar a todos los países a los que vendes, es decir, enviar a España, ya que es el único país en el que vendo. A continuación, vamos a rellenar esta opción de ubicación del cliente por defecto. ¿Esto para qué sirve? Bueno, esto sirve para que WooCommerce ofrezca unos determinados gastos de envío en un primer momento sin que el cliente se haya registrado, haya aportado su dirección de envío. Es decir, cuando realizamos un pedido en WooCommerce, vamos a añadir este producto, por ejemplo, vamos a elegir una talla y añadir al carrito. Vamos a ver el carrito y vemos que aquí está el producto que queremos adquirir y nos ofrece unos determinados gastos de envío. Estos gastos de envío pueden ser diferentes dependiendo del destino, es decir, yo puedo configurar en WooCommerce unos gastos de envío diferentes para Murcia que para Baleares, por ejemplo. Pero WooCommerce, cuando todavía no nos hemos registrado, no hemos aportado nuestros datos, no va a saber si somos de Murcia o somos de Baleares, no va a saber qué gastos de envío nos tiene que aportar. Y aquí es donde está este tema de la configuración. Según esta ubicación del cliente por defecto, pues nos va a aportar WooCommerce unos gastos de envío u otros. Si ponemos dirección principal del negocio, pues entonces los gastos de envío que va a poner por defecto van a ser los de Murcia, ya que yo tengo mi tienda ubicada en la región de Murcia. Por lo tanto, estos serían los gastos de envío que aplicaría por defecto. Después, cuando el cliente ya se registre y aporte sus datos y diga que es de Santa Cruz de Tenerife, pues ya se le aplicarán los gastos de envío de Santa Cruz de Tenerife. Pero al principio, por defecto, le van a aparecer los de Murcia. Si, por el contrario, elegimos aquí en ubicación del cliente por defecto geolocalizar, pues lo que va a hacer WooCommerce es, según la IP que utilice la persona, el cliente, para acceder a la web, va a detectar cuál es su ubicación y le va a aportar unos gastos de envío acordes con esa ubicación según lo que hayamos nosotros configurado en WooCommerce. Además, aquí tenemos una opción que da WooCommerce, que es calcular envío. Aunque aquí WooCommerce nos ha dado unos gastos de envío orientativos, nosotros con la calculadora podemos elegir la provincia. Por ejemplo, vamos a elegir Santa Cruz de Tenerife. Aquí ponemos la ciudad, el código postal, le damos a actualizar y vemos que aquí de 5 euros ha pasado a 8 euros, porque esta es la estimación que tiene para Santa Cruz de Tenerife. En cualquier caso, todos estos datos no son definitivos. Hasta que no comenzamos, hacemos clic en finalizar compra y procedemos a rellenar nuestros datos reales. Aquí pondremos el país y aquí seleccionaremos nuestra provincia. Y acorde a esto nos dará unos gastos de envío u otros. Aquí, por ejemplo, a Coruña tenemos unos gastos de envío de 5 euros. Estos ya serían definitivos para esta provincia, pero si elegimos aquí, vamos a ver, Santa Cruz de Tenerife, se vuelve a cargar y nos aparecen otros gastos de envío diferentes. Estos ya sí sean los gastos de envío definitivos, con los datos de aquí, cuando ya procedemos a realizar el pedido. Estos datos ya son definitivos. Por tanto, probablemente esta opción de geolocalizar sea la más acertada. Aquí tenemos una opción de activar impuestos. Esto es si vamos a utilizar IVA. En el caso de España, que como es lógico, debemos utilizarlo. Hasta que no marcamos esta opción, no nos va a aparecer aquí la pestaña de impuestos. Aquí no nos aparece, pero en el momento que marcamos esta casilla y guardamos los cambios, veréis que ya nos aparece aquí una pestaña para configuración de impuestos. A continuación, tenemos aquí el tema de los cupones. La configuración de los cupones se realiza desde aquí. Yo recomiendo que si no vais a utilizar de momento cupones, no marquéis esta opción, para que cuando se va a realizar el pedido no aparezca la ventanilla, el campo de texto dedicado a introducir el cupón, porque puede crear confusión en el cliente. Por lo tanto, si no lo vamos a usar de momento, yo recomiendo desactivarlo. Cuando lo desactivamos y guardamos los cambios, si ahora actualizamos con F5, veréis que desaparece de aquí, del lateral derecho, la opción de configuración de cupones, porque no están activados. Si queréis volver a activarlos y que os aparezcan las opciones de configuración, simplemente tenéis que marcar y guardar los cambios. Yo de momento lo voy a dejar así. Finalmente, tenemos aquí las opciones de moneda, que ya vienen por defecto las asociadas al país España, ya que en el asistente de instalación, elegimos, cuando pusimos la dirección, elegimos país, elegimos España, y por tanto, estos datos nos salen ya adaptados a España. Si no te salen estos, si no te salieran estos, pues estos son los que tienes que colocar. Euro, ubicación de la moneda, del signo de la moneda a la derecha, separación de miles, el punto, separación decimal, la coma, y número de decimales, dos. Bueno, vamos a guardar los cambios. Y ya tendríamos esta primera pestaña de general, de ajustes generales, ya la tendríamos configurada correctamente. Muy buenas y bienvenidos a esta clase, en la cual vamos a empezar a hablar del tema de los gastos de envío. En concreto, en esta clase nos vamos a centrar en la creación de zonas de envío para WooCommerce. Los gastos de envío son aquellos gastos que se añaden al pedido que realiza un cliente para poder enviarle dicho pedido a su domicilio. Nosotros, con WooCommerce, vamos a poder crear diferentes zonas. En cada zona vamos a aplicar unos gastos de envío diferentes. Es decir, vamos a tener que crear tantas zonas en WooCommerce como tipos o gastos de envío diferentes tengamos en nuestra tienda online. Para gestionar los gastos de envío, vamos a ir a WooCommerce, Ajustes, y a continuación vamos a hacer clic en la pestaña Envío. En esta pantalla, en esta interfaz, vamos a ir creando las diferentes zonas que vamos a utilizar en WooCommerce. Bueno, vamos a ver un momento. Cuando realizamos un pedido en una tienda con WooCommerce, vamos a añadir este producto al carrito. Añadir al carrito. Vamos a ver el carrito. En el carrito tenemos un importe de pedido, 50 euros, aquí lo tenemos, subtotal, pero también tenemos unos gastos de envío, en este caso de 5 euros. Estos son unos gastos de envío estimados, no son definitivos. ¿Por qué? Porque los gastos de envío dependen de la zona, el lugar al que haya que enviar el pedido al cliente, y el cliente todavía no ha dicho de dónde es. El cliente va a decir de dónde es, cuándo se registre, cuándo vaya a realizar el pago, y todavía no lo ha hecho, no ha hecho ese registro. Por tanto, estos son unos gastos de envío estimados. Si utilizamos la calculadora de envío, podemos elegir país, elegir una provincia, ciudad, código o postal, y nos van a salir unos gastos de envío actualizados. Por ejemplo, si yo digo que soy de, vamos a ver, por ejemplo, las palmas, le damos a actualizar, y estos gastos de envío ahora nos dicen que son de 8 euros, específicos para los clientes que sean de las palmas. En cualquier caso, hasta que no se realiza el registro, no vamos a tener unos gastos de envío definitivos. Es decir, hasta que no se procede aquí a finalizar compra, y se introducen mis datos, donde el cliente ya va a poner la provincia, exactamente a la que pertenece su ciudad, no se le van a aplicar realmente los gastos de envío definitivos. Ahora tenemos aquí unos gastos de envío de 8 euros, pero si yo aquí cambio la provincia, vamos a poner León, se vuelve a cargar, ¿veis? Y ahora aparecen 5 euros. Si yo realizara ahora el pago, esto y así serían los gastos de envío definitivos. Estos gastos de envío nos los va a aportar la empresa de mensajería con la que contratemos el servicio de envío. Nosotros podremos utilizar esos mismos gastos de envío que nos aporte la empresa de mensajería o podremos aplicar otros gastos de envío diferentes. Para el taller vamos a utilizar estos gastos de envío. Vamos a crear cuatro zonas diferentes. Una va a ser Baleares, en la cual vamos a tener un precio fijo de 5 euros, independiente del peso del pedido, y vamos a tener también un envío gratuito para pedidos con un importe superior a 75 euros. Luego vamos a tener otra zona en la cual se va a ubicar Canarias, Ceuta y Melilla, en la cual vamos a poner unos gastos de envío según peso, que es la forma de trabajar habitual de las empresas de mensajería. Esto lo vamos a hacer en otra clase, porque para establecer unos gastos de envío por peso necesitamos un plugin. No se puede hacer directamente con las opciones que vienen por defecto en WooCommerce. Utilizaremos un plugin gratuito y lo veremos en otra clase. En esa clase también veremos esta parte de las opciones de envío. Luego vamos a crear una zona Murcia con un precio fijo de 3 euros, independiente del peso, un envío gratuito a partir de 50 euros de pedido y una recogida en tienda, por supuesto con gastos de envío gratuitos y con una dirección de recogida. Y una cuarta zona con el resto de España, es decir, menos Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y Murcia, el resto de España, con un precio fijo de 5 euros y un envío gratis a partir de 75 euros de pedido. Volvemos a WooCommerce, ajustes, envío, zonas de envío y lo primero que vamos a hacer pues es crear nuestra primera zona. Para ello hacemos clic aquí en añadir zona de envío. Aquí vamos a poner el nombre de la zona. En primer lugar vamos a crear esta zona, una zona que vamos a llamar Baleares. Nombre de la zona. Podemos poner Baleares o Zona Baleares, lo que queramos. ¿Qué regiones van a pertenecer a esta zona? Pues va a pertenecer a la región, la provincia de Baleares. Aquí iremos añadiendo los métodos de envío, es decir, los gastos de envío asociados a esta zona. Pero eso lo haremos en otra clase. En esta clase solo vamos a crear las zonas. Le hemos puesto a esta primera zona el nombre de Baleares y le hemos añadido la provincia de Baleares a esta zona. Hacemos clic en Guardar los cambios. Ya se han guardado y ahora hacemos clic aquí en Zonas de envío. Y ya vemos que tenemos una primera zona creada. Se denomina Baleares. Tiene a la provincia, la región de Baleares incluida en esa zona y de momento no tiene ningún método de envío asociado. Es decir, no existen todavía gastos de envío asociados a esta zona. Vamos a ver ahora qué zona vamos a crear. Vamos a crear esta zona de Canarias, Ceuta y Melilla. Hacemos clic otra vez en Añadir zona de envío y el nombre de la zona pues le vamos a poner Canarias. Pero esta zona va a incluir no solo a las provincias de Canarias sino también a Ceuta y Melilla. Bueno, vamos a empezar a añadir provincias a esta zona. Tenemos que añadir Santa Cruz de Tenerife. Empezamos a escribir el nombre y luego hacemos clic. ¿Veis? Cuando nos aparece hacemos clic. Tenemos que añadir Las Palmas. Las Palmas son las dos provincias que conforman las Islas Canarias y como digo también vamos a añadir Ceuta y vamos a añadir también Melilla. ¿De acuerdo? La zona Canarias está formada por Ceuta, Las Palmas, Melilla y Santa Cruz de Tenerife. Le damos a guardar los cambios. Hacemos clic en zonas de envío aquí o aquí, donde queráis. Y ya tenemos una segunda zona que es esta de Canarias con estas provincias asociadas y que aún no tiene ningún método de envío asociado. Vamos a añadir una nueva zona. En este caso va a ser la provincia o la región de Murcia. Vamos a añadir nueva zona de envío. El nombre de la zona va a ser Murcia. El nombre de la zona podéis poner zona Murcia o solo Murcia porque realmente este nombre no va a aparecer en ningún sitio que pueda ver el cliente. Por lo tanto, es simplemente para que vosotros os aclaréis. ¿Qué provincias? Pues aquí simplemente va a estar la provincia de Murcia, perteneciente a esta zona de Murcia. Hacemos clic en guardar los cambios y hacemos clic en zonas de envío. Bueno, ya tenemos la zona Baleares, la zona Canarias y la zona Murcia. Finalmente, vamos a añadir una cuarta zona que es resto de España en la cual se van a englobar todas las provincias que quedan de España, del Reino de España. Es decir, menos Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y Murcia, todas las demás provincias. Vamos a añadir nueva zona de envío y vamos a ponerle, por ejemplo, resto España. ¿Qué zonas, qué provincias vamos a elegir aquí? Aquí, en teoría, tendríamos que elegir todas las provincias menos las que ya hemos utilizado, pero eso sería muy largo. Hay una forma mucho más fácil de hacerla, que es elegir aquí España. Elegimos España y guardamos los cambios. Y hacemos clic en zonas de envío. Ahora tenemos Baleares, Canarias, Murcia y zona resto de España. Os voy a explicar cómo funciona los gastos de envío en WooCommerce. Cuando una persona va a hacer un pedido y dice de dónde es, pues entonces lo que hace WooCommerce es primero ver si es de Baleares. Si es de Baleares le va a aplicar los gastos de envío que aquí se ponga. Si no es de Baleares, mira a ver si pertenece a la zona Canarias. Es decir, va a ver si pertenece a Ceuta, si pertenece a Las Palmas, si pertenece a Melilla o si pertenece a Santa Cruz de Tenerife, que son las provincias asociadas a Canarias. Si pertenece a alguna de estas le va a aplicar estos gastos de envío y si no, salta a la siguiente. Va a ver si es de Murcia, si es de la zona Murcia, comprueba si pertenece a la provincia de Murcia. Si es así, le aplica estos gastos de envío y si no, directamente ya utiliza estos gastos de envío de restos de España. Es decir, si no usa ni la zona Baleares, es decir, si el cliente no pertenece ni a la zona Baleares, ni a la zona Canarias, ni a la zona Murcia, directamente le aplica los de resto de España. Es decir, los gastos de envío que pongamos aquí. Por ese motivo, aunque veis que se pueden mover, se pueden mover los bloques, estos bloques de zonas, lo suyo para que todo funcione correctamente es que los elementos, las zonas más específicas, estén arriba y que las zonas más generales estén abajo. Por lo tanto, el resto de España debe aparecer abajo del todo. Así. Esta es la forma. Baleares, Canarias y Murcia son zonas específicas y resto de España es una zona general y, por tanto, debe estar abajo del todo. Si tuviéramos también, hubiéramos elegido Portugal, pues añadiríamos una nueva zona en la cual asignaríamos todo el país de Portugal y le pondríamos otros gastos de envío diferentes. Pero bueno, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, vamos a utilizar solo estas zonas. Aquí podríamos meter también, veis que esta zona se crea por defecto, que es ubicaciones no cubiertas por otras zonas. Es decir, es como el cajón desastre. Cuando el cliente no pertenece a ninguna de estas zonas, pues directamente le aplica estos gastos de envío. ¿Vale? Podríamos configurarlo, pues si fuera oportuno en este caso, no porque solo estamos trabajando en España y entonces resto de España siempre va a ser el cajón que abarque cualquier provincia que no sea ninguna de las que se mencionan anteriormente. Aquí no haría falta, pero en otros casos podría ser interesante rellenar esta zona que se aplicaría en los gastos de envío cuando no se aplicara ninguna de las que hay superiores. Bueno, pues ya hemos creado las diferentes zonas que vamos a utilizar en WooCommerce y en la siguiente clase vamos a aplicar los gastos de envío a cada una de estas zonas. Muy buenas y bienvenidos a esta clase en la cual vamos a configurar los gastos de envío. Es decir, para las diferentes zonas que hemos creado en una clase anterior vamos a asignar unos determinados gastos de envío. Como veremos más adelante podemos asociar a una misma zona varios gastos de envío diferentes. En principio por defecto en WooCommerce vamos a tener tres tipos de gastos de envío. Uno es precio fijo es decir, para una determinada zona un precio fijado por ejemplo tres euros por ejemplo gastos de envío para una zona tres euros también tenemos la opción de establecer un envío gratuito cuando se cumpla una determinada condición por ejemplo que el envío sea gratis para pedidos con un importe superior a 100 euros. Esto podría ser otro tipo de método de envío y WooCommerce incluye un tercer método de envío por defecto que es recogida local que es cuando un cliente decide desplazarse a la tienda para recoger su pedido y no se le cobra habitualmente ningún gasto de envío. La recogida local la debemos poner en la zona en la cual está la tienda física habitualmente esto sucede la opción de recogida local las ofrecen las tiendas online cuando tienen una tienda física y el cliente si se quiere desplazar a la tienda física a recoger su pedido no se le cobra nada y elegiría en gasto de envío recogida local o recogida en tienda. Lo habitual es poner esta opción de recogida local solo en la provincia en la cual esté la tienda para que si nosotros tenemos la tienda física en Murcia una persona que hace una compra desde Madrid que es de Madrid no pueda elegir recogida local porque sea una opción que no le aparezca porque solo la vamos a poner ese tipo de gasto de envío en Murcia en Madrid no para que esa persona no se equivoque pensando que la tienda está en Madrid y seleccione recogida local y luego no pueda ir a Madrid a recoger su pedido porque no está la tienda en Madrid. Bueno vamos a ir viendo todos estos casos el caso de gastos de envío por peso es decir por ejemplo entre 0 y 5 kilos de pedido unos gastos de envío entre 5 y 10 kilos de pedido otro gasto de envío diferente entre 10 y 15 kilos de pedido otro gasto de envío diferente es decir unos gastos de envío que van en función del peso total del pedido ese tipo de configuración de gastos de envío no se puede hacer con las opciones que vienen por defecto en WooCommerce para eso vamos a necesitar un plugin por ejemplo vamos a utilizar un plugin gratuito en una clase posterior y la zona canarias la vamos a configurar de esta manera con unos gastos de envío por peso bueno vamos aquí a zonas de envío que ya sabéis que ya sabéis que estamos en WooCommerce ajustes envío zonas de envío y vamos a ir asignando a cada zona los diferentes gastos de envío por ejemplo vamos a empezar con Baleares le damos a editar aquí tenemos el nombre de la zona las provincias que componen esta zona y para añadirle métodos de envío hacemos clic aquí en añadir método de envío y vamos a elegir el tipo de envío que queremos asociar como os he comentado antes se pueden asociar varios tipos de envío a una misma zona incluso varios precios fijos por ejemplo un precio fijo para un envío 24 horas un envío express y un envío lento que tarde una semana se pueden añadir diferentes métodos de envío en una misma zona y que luego el cliente seleccione el que quiera bueno vamos a nuestra guía y en la zona Baleares tenemos un precio fijo de 5 euros y un envío gratuito para pedidos superiores a 75 euros de pedido bueno vamos a empezar con el precio fijo de 5 euros vamos a elegir este tipo de envío de precio fijo y hacemos clic en añadir método de envío aquí lo tenemos añadido le damos a editar esto sería para activarlo o desactivarlo lo habitual es que esté activado si no no funciona también lo podríamos eliminar si queremos le vamos a dar a editar este nombre que aparece aquí es el nombre que va a ver el cliente asociado a este gasto de envío por eso no podemos poner precio fijo vamos a poner por ejemplo gastos de envío esto es lo que va a ver el cliente y se le va a aplicar un IVA si los gastos de envío se le aplican IVA también y ¿cuánto vamos a poner? 5 euros bueno por 5 euros tenéis que tener en cuenta que aquí tenemos que introducir el coste sin impuestos es decir los gastos de envío finales serán 5 euros más el IVA si queréis poner aquí el precio sin el IVA o sea el precio para que al aplicarle el IVA por ejemplo saliera 5 euros pues tendríais que dividir 5 entre 1,21 si dividís 5 entre 1,21 4,1322 si aquí pusiéramos 4,1322 los gastos de envío estos gastos de envío cuando se le aplicara el IVA se quedarían en 5 euros bueno nosotros de momento vamos a poner 5 euros más IVA gastos de envío se le aplica el IVA perfecto guardar los cambios y ya tendríamos aquí un primer tipo o método de envío asignado a esta zona vamos a añadir ahora otro método de envío ¿cuál? pues en esta zona vamos a añadir un envío gratuito para pedidos a partir de los 75 euros bueno pues vamos a añadir un método de envío haciendo clic en este botón en este caso envío gratuito añadir método de envío envío gratuito aquí lo tenemos le damos a editar este nombre nos podría valer envío gratuito o envío gratis lo que queramos esta sería la condición el envío requiere ¿qué es lo que requiere? una cantidad mínima de pedido ¿de cuánto? hemos dicho de 75 euros es decir que cuando un cliente que resida en esta zona de Baleares realice un pedido por lo menos de 75 euros el envío va a ser gratuito no se le van a aplicar gastos de envío guardar los cambios y ya tenemos estas dos zonas estos dos gastos de envío o métodos de envío asociados a la zona de Baleares volvemos a zonas de envío ahora en la zona Baleares compuesto de la provincia de Baleares vemos que hay dos gastos de envío asociados o dos métodos de envío este que hemos llamado gastos de envío y este que hemos llamado envío gratis si quisiéramos modificarlo pues simplemente le damos aquí a editar y aquí si queremos modificar este de aquí le damos a editar ¿veis? y aquí lo tendríamos para modificarlo bueno volvemos aquí a zonas de envío y ahora vamos la de Canarias hemos dicho que no la vamos a configurar porque aquí vamos a aplicar uno gastos de envío por peso que haremos en otra clase con la ayuda de un plugin gratuito vamos a ir a la zona de Murcia le damos a editar vamos a añadir métodos de envío vamos a ver qué método de envío vamos a añadir un precio fijo de 3 euros pues vamos a añadir precio fijo añadir método de envío editar le vamos a llamar gastos de envío a ver gastos de envío imponible sí y 3 euros hemos dicho ¿verdad? 3 euros guardar los cambios ¿de acuerdo? y ahora vamos a otra vamos a añadir otro gasto de envío en este caso otro método que sería envío gratis a partir de 50 euros de pedido bueno pues vamos a añadir un nuevo método de envío envío gratuito editar esto requiere una cantidad mínima de pedido aquí vamos a ponerle de nombre envío gratis y una cantidad mínima de pedido de 50 euros que creo que es lo que hemos dicho aquí lo tenemos 50 euros de pedido voy a copiar esta dirección ahora para la siguiente bueno pues guardamos los cambios y vamos a añadir una tercera forma o método de envío para la zona de Murcia que va a ser esta de recogida en tienda solo la vamos a poner en Murcia porque se supone que la tienda física está aquí en Murcia una persona de otra provincia en principio no tendría mucho sentido que viniera a Murcia a recoger su pedido entonces solamente lo vamos a poner en Murcia recogida en tienda bueno pues vamos esto sería recogida local añadir método de envío aquí lo tenemos vamos a poner recogida en tienda recogida en tienda y vamos a poner también la dirección para que nadie se equivoque y pegamos aquí tenemos en este método de envío aparecerá recogida en tienda y luego se puede equivocar y no saber que la tienda está ubicada en esta dirección de Murcia se le van a aplicar el gasto de envío bueno aquí da igual lo que pongamos porque vamos a poner coste cero entonces le apliquemos un impuesto a cero el IVA va a ser cero aquí lo que queramos y le damos a guardar los cambios perfecto bueno pues vamos aquí a zonas de envío y ya tenemos también Murcia la zona Murcia con la provincia de Murcia y aquí los diferentes gastos de envío asociados el precio fijo el envío gratuito y este que es la recogida en tienda o recogida local finalmente vamos a configurar esta última zona de resto de España le damos a editar añadir métodos de envío vamos a ver que tenemos tenemos precio fijo 5 euros pues precio fijo aquí lo tenemos añadir método de envío le damos a editar y vamos a poner gastos envío imponible y hemos dicho perdón 5 euros bueno ahí tenemos 5 euros y le damos a guardar los cambios y vamos a añadir un nuevo método en este caso sería envío gratis a partir de 75 euros bueno pues envío gratis añadir método de envío le damos a editar envío gratis una cantidad mínima de pedido de 75 euros de 75 euros como tenemos aquí bueno le damos a guardar los cambios ya tendríamos estas dos zonas estas dos métodos de envío asignados a la zona resto de España le damos a zonas de envío y en principio esto ya lo tendríamos configurado a falta de la zona de Canarias que como he dicho la vamos a configurar después como os he comentado también podemos poner varios métodos de envío de precio fijo en la misma zona por ejemplo en Canarias ahora voy a crear unos de ejemplo y ahora los elimino vamos a editar la zona de Canarias vamos a añadir un método de envío precio fijo vale editar y vamos a poner aquí por ejemplo gastos de envío 24 horas y aquí le ponemos 15 euros y luego añadir otro método de envío precio fijo correcto editar gastos envío o estándar o normal lo que queramos normal 7 días y aquí le ponemos 7 euros ¿qué pasaría aquí? bueno pues que cuando una persona selecciona que es de una de estas provincias se le van a ofrecer un gasto de envío con un precio se va a denominar gasto de envío 24 horas y también se le va a ofrecer este gasto de envío normal 7 días cada uno con su precio y será el cliente el que tendrá que seleccionar o este o este bueno como digo Canarias no le vamos a poner ningún gasto de envío porque lo vamos a hacer posteriormente con unos gastos de envío en función del peso final del pedido recordar que para trabajar con gastos de envío en función del peso luego tendremos que asignar a cada producto asignarle su peso para que WooCommerce pueda calcular el peso total de un pedido porque un pedido está compuesto o puede estar compuesto por varios productos bueno vamos a eliminarlos eliminamos guardamos y nos vamos a la zona de envío y así en principio quedaría nuestros gastos de envío o métodos de envío asociados a cada zona nos hemos dejado este sin tocar porque lo vamos a configurar después posteriormente bueno pues continuamos en la siguiente clase gracias muy buenas y bienvenidos a esta clase de WooCommerce en la cual vamos a comenzar con la gestión de formas de pago la gestión de pagos en nuestra tienda online para ello vamos a ir a WooCommerce ajustes que ya sabéis que es el lugar en el cual están las principales opciones de configuración de WooCommerce a continuación vamos a ir a la pestaña de pagos seguramente por defecto os aparecerán todas estas formas de pago transferencia bancaria pago por cheque contra reembolso y Paypal transferencia bancaria es un tipo de pago offline es decir no se realiza en el momento de la compra del producto sino que el pago queda pendiente hasta que el cliente realice la transferencia la transferencia la realizará a un número de cuenta que WooCommerce le ofrecerá al cliente tanto en pantalla cuando realice la compra como a través de un email y eso lo configuraremos en una clase posterior la transferencia bancaria es decir pondremos el número de cuenta que debe mostrar WooCommerce al cliente cuando elija esta forma de pago el pago por cheque es una forma de pago que está totalmente obsoleta y que no se utiliza por lo tanto lo podéis dejar desactivado aquí tenéis la columna de activar y desactivar veis que si hago clic y guardo estoy activando una forma de pago es decir aparecerá se mostrará al cliente esta forma de pago y si hago clic otra vez la desactivo guardo los cambios esta forma de pago ya no se mostrará al cliente luego tenemos aquí la opción de contrarreembolso que ya sabéis que es una forma de pago que se realiza en el momento en el que el cliente recibe el pedido esta la tenemos activada y luego tenemos aquí la opción de Paypal de pago a través de la plataforma Paypal si quisiéramos configurar cualquiera de estas opciones de pago haríamos clic en gestionar que es lo que vamos a hacer en clases posteriores si vais a realizar pago a través de tarjeta de crédito es decir un pago con tarjeta de crédito os recomiendo que utilicéis Stripe porque con Stripe no vais a tener que contratar un servicio con un banco con una entidad bancaria si queréis utilizar Stripe que tenéis que hacer pues habría que instalarse el plugin gratuito de Stripe ¿cómo? pues tendríamos que ir a plugins añadir nuevo en buscar plugin pondríamos Stripe y aquí tendríamos el plugin para añadir Stripe a Google le daríamos a instalar ahora luego le daríamos a activar y ahora cuando fuéramos aquí a esta opción de pagos le voy a dar a F5 para refrescar me saldría me saldrían aquí las opciones de Stripe que realmente la importante es esta la que hay que tener activada voy a hacer clic para dejarla activada por ejemplo y vamos a guardar los cambios estas que salen aquí debajo son otras opciones específicas de Stripe para hacer determinadas funciones especiales pero realmente con esta con esta opción activada es suficiente aquí lo dice Stripe funciona añadiendo los campos de tarjeta de crédito en la página de finalizar compra y luego envía los detalles a Stripe para verificarlos lógicamente para configurar tu cuenta de Stripe te tienes que crear una cuenta en la plataforma en Stripe y como digo es la opción más sencilla para implementar una forma de pago con tarjeta de crédito en una tienda online por lo tanto estas son las principales opciones de pago que nos vamos a encontrar en un e-commerce por el momento yo voy a dejar Stripe desactivado voy a dejar activo Paypal contrarreembolso y transferencia bancaria directa le voy a guardar los cambios y de momento vamos a dejar estos activados bueno pues continuamos en la siguiente clase gracias 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 Gracias.